En Guerrero, es típico disfrutar cada jueves el pozole en sus diferentes estilos, elaborado con una pasta de semilla molida, tomate verde y epazote que le da un mejor sabor, pero de acuerdo a la tradición, este platillo ancestral va acompañado de un buen mezcal. En su restaurante Los Magueyes, ubicado en la localidad de Amojileca, a 7 kilómetros de Chilpancingo, Patricia Acevedo ha diversificado la variedad de los pozoles. En la especialidad aquí de la casa, hacemos una combinación de caldo de pancita de res y lo combinamos con el pozole blanco. El pozo lazo es una elaboración de un grano de elote, tomate, chile verde, carne de pollo y carne de puerco, y lo combinamos con el pozole, ese es el pozo lazo. Y el pozole azteca lo hacemos mediante un caldillo con jitomate, le ponemos ahí el pozole blanco, le ponemos su crema, su queso, su tortilla dorada y un rabanito para que se vea genial. También tenemos el chilpatli, el chilpatli es una elaboración también que es a base de, bueno se llama chilpatli por chil por chilpancingo y patli por patli. Elote tierno, muy tiernito, lleva suepazote, chile creollo, chinitos de calabaza, flor de calabaza, calabacita, y hacemos un tipo de sopa campestre muy riquísima. Patricia Acevedo obtuvo un premio como cocinera tradicional con la receta de pozole de camagua, que es frijol negro combinado con elote a punto de camagua, o a veces se puede elaborar con elote tierno que es una receta de rescate ancestral. Por otra parte, a nivel nacional, Guerrero ocupa el segundo lugar en producción de mezcal elaborado del agave cupeatra, por lo que también se puede encontrar en chilpancingo la ruta del mezcal, donde participan 11 fábricas. Las tenemos seccionadas, la ruta 1 es chilpancingo a Mojileca, Mazatlán y Mochitlán. La ruta 2 es hacia Xaxacualco, Tlanipatla, Chilpancingo a Mojileca. Y la ruta 3 está contemplado Tixla, Chilapa, Chilpancingo. Según las creencias, el mezcal tiene muchas propiedades y, de acuerdo a los versos, quita la angustia y extingue la culpa. Hace olvidar, cura la tristeza y mata a las lombrices. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.